Ana, en esta especie de periforme se extinguió el periodo cretácico, digo que es imposible que... ¿qué? ¿qué? A ver, mamá, me estoy tirando. Es... es un dinosaurio. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. El día hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. ¡Ese es sangre caliente! ¡Esta criatura no vive en un pantalón! ¿Cuánto mide su cuello? ¿Siete? ¿Ocho metros? El brachisauros mueve. Nueve metros. ¡Esta criatura no vive en un pantalón! Gracias por ver el video.